3, 2, 1, Calle 7 Calle 7 Marcos arranca una vez con una competencia de mucha concentración Algo muy importante te digo Marcos, banderas en juego, esto cambia toda la dinámica de la competencia Porque al final del día, el equipo ganador le podrá robar una bandera al equipo perdedor Marcos Así es, Panamena Day es la primera película colectiva de los panameños Gracias al secreto de KFC que te encantará Ve hoy mismo por tu mega secreto a KFC porque está para chuparse los dedos Y acá estamos viendo en el campo de batalla como están todos los supervivientes del lunes del terror enfrentándose El equipo Escarlata con Omaira y Jack Modelo, el equipo amarillo con Claudia y Nixon Los Escarlatas tienen la ventaja y van a dar una campanada adicional Oye, estoy contento Robin ¿Por qué Marcos? Porque está de vuelta mi amiga Stephanie, la chama, la leona, sí, está de vuelta en el campo de batalla Robin, ya estaba preocupada Qué momento, qué momento Ella por no quedarse quieta se lastimó la pierna de nuevo y se le puso una cosa bien fea Pero me dijo que ya estaba lista para volver la próxima temporada Marco Bueno, pero es que adorna, adorna acá el campo de batalla Oye Marco, pero te recuerdo rapidito, continúan las votaciones en Instagram para ver quién se lleva esa camiseta verde Uy, 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 sí, las opciones ustedes saben por parte del equipo rojo son solamente dos y son Liz y el señor Modelo ¿A quién el público le dará la camiseta verde? Pues ya pronto lo conoceremos Usted siga votando porque cualquiera de los dos, de hecho los dos se lo merecen, los dos han luchado bastante y demostrado que son buenos para tener un pase directo a la etapa verde Pero quien elige será el público Ahora estamos viendo cómo intenta Eddie Kellis junto al Javibi Por parte del equipo amarillo, mientras que por parte del equipo rojo está Gianfranco y Cuba Ambos fueron salvados a Jess Robin Porque ambos pudieron estar hoy viendo el programa ya sea desde sus casas o desde las gradas Bueno, por la solamente aquí está Eliezer, por ahí está Luis, que está viendo el programa de las gradas Pero por acá se le complica la situación a Cuba y a Gianfranco y ahora el equipo amarillo toma la ventaja Cuba sabe claramente que tiene mucho, mucho que demostrar Marcos porque su equipo le dio, pese a haber perdido la competencia ayer, la oportunidad de seguir en el campo de batalla Ahora sí, ahora sí, ahora sí Gianfranco y Cuba logran conseguir una campanada más y empatar esta competencia a Marcos Y bueno, Cuba también dio sus declaraciones ayer luego de esa decisión Dijo que ella lo sabía, que no se había comprometido como lo hacía anteriormente De hecho Cuba al principio, principio, principio Robin de la temporada Ella dio luces de que estaba portándole muy bien al equipo de Escarlata Pero luego algo pasó en el camino Y tú sabes algo, ella entró a casi finales de la temporada pasada, el equipo rojo y empezó fresca El equipo rojo viéndolo muy bien Sin embargo, bueno, creo que se desenfocó un poco Pero dice que ahora sí viene con todo Para demostrar que ella es merecedora de estar en esa fila Escarlata Oiga Robin, qué miedo, dicen que hay infiltrados en el campo de batalla Ay, Dios mío Infiltrados, yo no sé infiltrados por dónde Porque vamos a conocer revelaciones Por parte de esas personas que hablan de más Es que hay que ser prudente, Robin No se dan cuenta que aquí las paredes hablan Las paredes, las cortinas, los blanques, los cubos Lo habló el santo táctico, todo habla aquí, Marcos Hay cámara, micrófono por todas partes Volvió Gantes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué raro! No me extrañas Mira, volvió Estefani, volvió Gantes y tenemos revelaciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué raro! ¡Qué cosa rara! Gantes, Gantes, Gantes Gantes va donde Cuba y le dice Oye, Cuba, por allá está diciendo Janssen que tú eres bulto Y va donde el Gantes y dice Oye, Janssen y dice Cuba que tú eres bulto Y le encanta crear la controversia, Marco Él mismo es el que fomenta la cosa, Robin Bueno, acá en competencia El marcador está empatado El equipo amarillo ha logrado remontar Y está Melanie Quien ayer también fue salvada por parte de el equipo amarillo Junto a Saed, el Habibi Y tiene nuevamente la oportunidad de mantenerse en el campo de batalla Acompañada de Marcelo, intentando y fallando Quienes también fallan son Janfi y Cuba Lo cierto es que luego de cuatro minutos y medio de otras ocurridas de competencia El marcador está empatado totalmente a cinco El Siete Sombras cuidando la capa Cuidando la capa A los Superman, Marco El equipo rojo porque si pierden hoy se la van a arrancar siete Así que bueno, van a tener que defender esa bandera Al igual que el equipo amarillo, Robin Porque hoy lo que está en juego es una bandera Y te cuento algo, Marco Cada tres banderas es un ciclo ¿Me entiendes? Entonces por acá ellos tienen que asegurarse de cuidar esas tres banderas Como si fuera su propia vida, Marco Oye, Robin, ¿qué pasó? Nos quedamos aquí, cinco por bando Se acerca Modelo para tratar de hablarle a su competidor ¡Oh! ¡Lo logra! Las palabras de Modelo hicieron su trabajo Pero también por parte del equipo amarillo Sí, algo dijiste, Marco Que lo hiciste que ambos anotaran Por acá sale Liz y el Lobo Que han sido muy efectivos en sus pasadas Ahora sale Omaira y a Modelo Por acá, Claudia Tapasco y el muchachón Falla su primer intento Vamos a ver cómo le va el segundo Se van de largo Mucha fuerza por allá, por acá Oye, te perdiste la demostración de Muay Thai De kickboxing, de karate, de judo De todo que tenía Omaira y a Modelo, Marco Muy buena, por cierto ¿En serio? Sí Pero cuente, cuente, Robin Porque el público tampoco sabe Bueno, ahora les voy a decir Para decirlo, pueden hacer público Ya Modelo habló de sus años en Muay Thai Y le enseñó cómo hacer los clinch Y todo eso Y por acá se enfocó con Omaira ¿Estaba haciendo clinch con Omaira? Sí Vaya, bueno Qué bien, ¿no? O sea Ahora, daría miedo Porque imagínate un pataón de Omaira No le sé nada agradable Sí, pero el clinch no es como el agarre, el amarre, Robin No, Marco El clinch es cuando estás amarrado en una llave Y no se hace señor Bueno, estás amarrado, agarrado Pero no busques bochiches donde no hay No, no Yo estoy imaginándome lo que usted me está contando Usted dijo clinch Son cosas de karate, de jiu-jitsu, de boxeo, de todo Artes marciales Artes marciales Correcto Deporte puro y no malintencionado Exactamente Pero muy interesante las clases que estaban dando ellos fuera de cámara Ahora sí, ya Modelo y Omaira casualmente nuevamente logran otra pasada limpia El equipo amarillo se queda atrás dos campanadas Porque el equipo rojo ahora tiene once campanadas Ocho campanadas para el equipo amarillo Y están intentando Uy, el equipo amarillo muy rápido, ¿eh? Ahora van a dar la novela campanada rápidamente Sale Claudia junto al muchachón Mientras que Cuba va con Janfi metiéndole velocidad Llegan al punto Ahí se pueden quedar No se cayó el balón Vienen a lanzar los amarillos y fallan Van a lanzar nuevamente Janfi Intenta con Cuba Se preparan Tienen que subir al burro Falla Uy, muy cerca estuvo el equipo amarillo Pero fallaron Pero, oh, efectivo el lanzamiento Por parte de los escarlatas Y la oportunidad la tiene ahora El equipo rojo con Liz y el loco ¡Oh! ¡Qué efectivo ha sido el Liz y loco! ¿Está viendo que yo no tengo ya la sal? Decían que ya era ensalado y demás Pero mire cómo va, mire, mire Pero por allá el equipo amarillo también ¡Qué manera! Vaya, vaya Marco, es que aquí no somos Usted y yo estamos compitiendo Si son salados son los competidores, hombre Es verdad Es verdad Es verdad Saludos a Daniel Que le gusta Saludos a Daniel No está por acá Saludos a Daniel Donde sea que esté Ese es ensalado ¡Saludos! ¡Por acá! Muy bien, efectivo Cuba Y efectiva Cuba Y Yancy también El equipo rojo Ahora sigue teniendo una ventaja De tres campanadas Versus el equipo amarillo Vamos a ver cómo va ¡Uy! Se queda cortito el lobo Y Liz Por acá Ahora sí Muy despastas Con una mano el lobo ¡Qué talento! ¡Qué talento! El lobo El lobo Con una mano No lo voy a decir lobo Porque después me la verán a mí Ay, dilo tú, dilo tú ¿El qué? Lobo Fulto Sigue la competencia por acá Ahora el equipo amarillo sale El señor Marcelo Mel Tratando de ver si dan una campanada más Y efectiva esa pasada por acá Uy, se quedan bastante cortos Pero bueno, cerca Muy cerca, pero no fue efectiva su primer intento Según intento fallido también La campanada sigue por acá 15, fueron 17 para el equipo rojo 15 para el equipo amarillo Nuevamente Jampi y Cuba pasan Y se va de largo la pelota Fallan y a ver cómo le va Ahora se quedan cortos por acá Nixon y Claudia también Teniendo un poquito de dificultad En esta pasada, Marcos Oiga, Robin, usted ha ido A alguna de las actividades De su majestad Isabel N.G. del Rosario ¿Te puedo decir algo? Reina de Calla Riva de Pedacito Ella lo había dicho, yo no sé Para ser parte de algún evento Y mira que más nunca me volvieron a invitar ¿Lo han chifiado? Completamente Bueno, usted tiene su oportunidad, Robin Porque viene el carnaval de mi patria Culeco y todo Mojadera Sí, de todo va a ocurrir ahí El domingo 24 El 24, Robin Oye, Marco Pero mientras usted está hablando Eso creo que se emocionó el equipo amarillo Con los Culecos de Di Kelly Porque ahora la cosa se empató Es que yo soy, yo le doy Usted sabe, Robin, como la suerte para que logren a la lotería Yo le decía para que vaya, Robin, apoye No, claro, claro, yo con mucho gusto Ahora le preguntamos a Di Kelly dónde es la cosa Porque seguramente la gente en casa también tiene Dice Di Kelly y Messi que el exhorto su gran majestad A la gran actividad Un cuantelista como la de la lotería Un cuantelista como la de la lotería Un cuantelista como así Melanie y Marcelo Viene, lanza, quieto Y lo logra el equipo rojo Viene en la celeta amarillo Y fallan Se va adelante el equipo escarlata Tienen 21 Cuba No, no es Cuba Es Liz Junto al Lobo Oye, ¿qué pasó con Melanie? Intentó por allá de una manera rara Viene el Lobo Viene Liz Y lo logra Otra campanada más Y se empieza a ir el equipo rojo Adelante, Robin Nuevamente, Magdo Campanada tras campanada Viene Modelo Junto a Mayra Fallan Melanie y Marcelo Van a intentar nuevamente Lanzan Fallan Los escarlatas lanzan Fallan Vienen los amarillos nuevamente Se les cae el balón Viene los rojos nuevamente Lanzan Lo logran Y van a sumar una Lo logran también los amarillos Que no se quieren quedar atrás Ahora el marcador está 22 para 23 para los rojos 21 para los amarillos Cuba, Yanfi Claudia, Nixon Oye, ¿qué lanzamiento tan rápido y efectivo por parte de los amarillos? Rebota el balón Era el carril escarlata Y los amarillos vienen remontando 23 campanadas Una de diferencia Se van los rojos A mantener la raya Al equipo amarillo Viene Eddie Kellis Viene Saer El Lobo y Lee Corriendo Por el circuito Lanzan Vaya manera Que el Lobo te digo Tiene comprado esta prueba Marco Con una mano y todo El Lobo Pero bueno, sigue la competencia Por acá Ahora Omaire y Amodelo Van a ver si dan efectivamente una campanada más Y esto se va a poner ahora 26 campanadas Versus 23 campanadas Por el circuito Se le cae por allá A Marcelo y Amel Pero han sido muy efectivos En sus otras pasadas Se pasa el de largo Por acá viene Kufa Y Janfi Y efectivo Una campanada más Entonces van a lograr Con esta pasada No sabemos todavía Cuántas campanadas van a ser En esta competencia Que sumen Que sumen Porque Marco Estamos hablando de que hoy Se quita O se mantiene una bandera Esto es importante Señoras y señores Oiga Robin Écheme el cuento Por qué le dicen Kufa Lobo Es que lo que pasa Marco No, yo no lo voy a decir Dígame Robin No, no, no Tenemos semanas Escuchándolo con eso Y nadie sabe Es que no, no, no Dejemos eso así Porque ya Ya me regañaron Y todo Ay, ya lo regañaron Ya, ya me regañaron Lo que pasa Lo que pasa es que Hay gente que te habla así Entonces te insultan así Con malas cosas Los perelagartos Saludos A los perelagartos De la linda ortografía Ya lo entendí todo No se preocupe Todo está claro Campanada roja Campanada amarilla Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Y esto está 29 campanadas rojas 26 campanadas amarillas Este es el momento Del terror ¿Se acuerda Cuando Claudio Tapasco Se ponía nerviosa Cuando escuchaba Que sonaba El último minuto Minuto marco Esos tiempos no han pasado Ya, mira Se espira ya ¡Vaya, vaya! El equipo amarillo Viene recortando Quedan unos 40 segundos De competencia El equipo rojo Mediéndole velocidad Para mantenerlos a raya Tiene en frente Los amarillos 28 Los amarillos 28 Ediquetis Saer Lanzan Fallan Lizz El lobo Lanzan Fallan Todavía tendrán oportunidad El equipo amarillo Si logran dar dos campanadas Rápidamente Vamos a ver si lo logran Pero los escarlatas Lanzan Vuelven a fallar Viene la campanada El equipo amarillo Lanzan Lizz Y el lobo Fallan nuevamente Viene Melanie Marcelo 15 segundos de competencia ¡Oh! Pero todavía podría ser La milagrosa lanza Lo logra Tiene la campanada A ver que pasa Doñeras y señores El tiempo está A punto de terminar 5 4 3 2 1 Tiempo Y 3 2 1 Calle 7 Competencia en duelo Y vamos a ver Quien de ellos Se lleva el primero El lobo Por parte del equipo rojo Y por parte del equipo amarillo Se hace en Valer de unas Especies de lianas Que tiene el equipo de jueces Sobre la cuerda Floca Arriba de la piscina El lobo muy rápido Y campanada Calle 7 Bueno por acá salen Ambas competidoras Cuba con una leve ventaja Por acá sobre Mel Pero suben ambas Prácticamente al mismo tiempo A la parte de la estructura De la piscina Vamos a ver Cómo les va A las competidoras por acá Muy parejas Ambas competidoras Están llegando prácticamente Al mismo tiempo A tomar el pañuelo Melanie de repente Por su alcance Logra sacarle ahí Pero cuba por acá También Y están entrando A la parte De hacer los tácticos Prácticamente al mismo tiempo Esto es un foto finish Con calle 7 Arrancan a toda velocidad Modelo Obviamente aprovechando Su velocidad y tamaño Y acá podría recortar Habibi Por lo largo de sus brazos De hecho lo hace Vienen regresando Acá Hoy Hoy Oh 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 Al agua El Javibi Y una campanada fácil Para Jan Modelo La tercera Para Calle 7 Ok Y ahora La situación Está entre Edikellis y Omaira Lo contrario de lo que vimos Anteriormente Anteriormente Saed era el más alto Y Amburo es el más bajo Edikellis la más bajita Y Omaira la más alta Le mete velocidad Y Omaira Recortando la parte De las lianas Pero Edikellis tiene la ventaja Viene regresando Ahí toma La liana Viene de vuelta Sin mayor dificultad La primera campanada Para el equipo amarillo Será Emano Calle 7 Por acá Siete sombras Sale Y Marcelo Muy parejos Ambos competidores Estos competidores De la nueva temporada Demostrado Que no le temen A los competidores De experiencia Toma el pañuelo Primero Marcelo Pero si te sombras Hace un muy buen trabajo Para recortar Y ahora sí Se define en esta pasada De regreso Muy parejos Pero En Calle 7 Ok A ver Cuál de ellas Le da el punto A su respectivo equipo Parejas En cuanto a Con textura física Y tamaño A ver Cómo logran Realizar su pasada Liz Llega primero Pero no toma el pañuelo Lo logra Claudia También al mismo tiempo Vienen ambas Regresando Liz Sale primero De la piscina Viene al táctico Pasa rápidamente Y Campan Calle 7 Y vamos a aprovechar Para mandarle Un saludo A Andrés Whitgrin Jurado Le suena jurado Robin Ese apellido Le suena el apellido Jurado Mira se fue al agua Yampi Le preguntaba Que si le sonaba El apellido Jurado Lizet Jurado La profe Ese sobrino De la profe Está de cumpleaños Hasta la vida Chiriquí Felicidades Y una pasada La primera pasada Cuba Le llevó La partida A Mel Ahora Mel Amando Va a ser un táctico Ella posa para la foto Le mueve la campana Busca su pañuelo Ella regresa Y 17 El Habibi Contra Jan Modelo Jan Modelo Está en la piscina Ay bueno Pero aquí puede recortar Saed Eso sí Porque tiene los brazos Larguísimos Y recorta De hecho Vienen regresando ambos A ver a quien le va mejor Hoy le movió Le movió La soga Modelo Ahí le salió La del bicho A Jan Modelo La maña Calle 7 Oye por acá Hay hasta fuegos artificiales Y todo Marco Si los voladores Roby no pueden faltar Si los voladores Está prendido por acá El Kelly y Omaira Entran pareja A la piscina Vamos a ver Como se desenvuelve esto A ver Oye Marco Me acaban De informar Que dicen que Le piden a Raz Que no pongan más música De Murga Porque Patayuca Se nos desconcentra Bueno El bombo asesino Robin Usted sabe como es eso Patayuca Hay varios más Calle 7 Ok El equipo amarillo Obligado a dar campanadas Marcelo Representándolos El 7 sombras Por parte Del equipo escarlata Ambos toman el pañuelo Ambos vienen de vuelta Marcelo Parece que tiene ventaja En esta Oh Tenía ventaja Marcelo Y lo mandan a regresar El 7 que pasó Ven Ven Dicen que lo espera Él lo va a esperar A ver A ver Se define la escalera esto A ver Bueno En algún momento Lleguen Sí Ahí viene Ahí viene A ver No lo iba a esperar El 7 que pasó Ahí lo esperó Y Calle 7 Ahí van Una campanada Una campanada Le hace falta Al equipo rojo Para llevarse Estas competencias Claudia con ventaja Pero le alcanza Liz Viene Avanzando por la cuerda Liz ahora Tomando primero el pañuelo Lo tiene también Claudia Vienen ambas de vuelta La liana le ayuda A ambas Vienen Regresando Podría ser una campanada Importante para el equipo amarillo Si Claudia logra darla Y Campanada Calle 7 Oiga Robin Ahora le voy a contar algo Sí Le voy a contar algo Ahí viendo Viendo como Cuba trataba A Nixon ¿Qué pasó? Janfrey Se quedó Tenía la ventaja Y se quedó Campanada Calle 7 Ok Viene la pasada Que le podría nuevamente Dar la victoria En la competencia Al equipo rojo Este duro está 1-1 Y el logo Con ventaja Regresa Rápidamente Y efectivamente Chao Calle 7 Oye Robin Yo estoy acá Conversando con la chamba Yo te vi Yo te vi Yo le dije Que problema Vaya Que todo el mundo está Que vaya Con la chamba Y ella dice Es que pobrecito Cuando ellos llegan Y ven esta cosa Así Producida Y bonita Que no estoy Llego Y yo es que bueno Usted está viendo Los niveles De seguridad Que tiene la chamba Pero dice que puede ser Porque está soltera A mí me llamó la atención De la manera que Janfrey Decía que le gustaban Las mujeres mayores Pero usted vio Como él describió Las mujeres mayores La viejuca La viejuca de la chamba Las mujeres mayores Dibujando la silueta De la chamba Esa parte No la había visto yo Voy a empezar A venir Con cuello tortuga A ver si Venga con cuello tortuga A ver si Todavía siguen Ya yo me imagino Esos cuello tortuga Como venga Pero muy ceñidos Al cuerpo ¿Qué pasó Claudia? Yo no entiendo Por qué la alineación Fue solo de hombres Si allá tienen Cuatro mujeres Tres mujeres Y nosotras estamos Dispuestas a competir En la práctica Se vio que no les iba tan bien Entonces ahora Sácanme disculpas Con fin de las demás pruebas Y en la que sí Teníamos que ir Entonces hacen la alineación Solo de hombres A usted no le importa Eso de que el blower No le importa el maquillaje No le importa Que se le caigan las pestañas Nada de eso Nada Muy bien Claudia era mujer valiente Y decidida Pero estoy seguro Que el resto está bien contenta Ah sí Además Yo no vi Además están bien contenta Yo vi a Mel reída Sí Es que yo Robin se está cayendo el cielo Teníamos rato Que no teníamos una lluvia Como esta en el campo de batalla Ay Marco Bueno por acá sigue la competencia Ahorita mismo Cuatro a cuatro Y Amuelo regresando ya Señor Nixon también Y si querían Culeco Marco La naturaleza se lo digo Y de qué manera Oye sí ve Acá la gente quería Culeco Y ahí está Le dieron Culeco El marcador está a favor Del equipo rojo Una campanada más Empata Saed con la oportunidad Pero este hombre ya viene Regresando con el pañuelo Luego de dos minutos de competencia De poco a poco el equipo rojo Está sacando algo de ventaja Robin Y recordemos que Si el equipo rojo Se lleva también esta competencia Hasta ahí llegó Automáticamente se llevan Una bandera Así que Marco El equipo amarillo Está forzado De sí o sí A ganar esta competencia Para entonces ir A una cuarta prueba Marco Robin Usted vio su reloj A ver Búsquelo A ver Wendy Enséñame Búsquelo Hay Son 5 y 39 Marcos Sí Mire yo tengo 5 y 34 Wendy le lleva 5 minutos de vida Adelantado Entonces La gente que llega A los lugares Bueno hace eso Yo también Pero bueno Esta es la hora Robin 5 y 34 Hay mucho tiempo Todavía por delante Mucho tiempo Si el equipo rojo Se lleva la victoria Inmediatamente Se lleva la bandera Y empezamos nuevamente Un ciclo Con otra competencia Así es Marco Si el equipo amarillo Logra remontar En una competencia Que podría convertirse También en un enfrentamiento De resistencia Se empata el día Y nos iríamos A una competencia De desempate Así se va a dar La situación Claro que sí Marco Pero mira por acá Lo que era una competencia Con mucha distancia Se ha cerrado bastante Porque ahora Ya no Bueno aquí ya Modelo va a tocar Una campana Pero rápidamente Viene Nixon Bajando la tirolesa También Ahora el Siete Sombras Va subiendo Esto Marco En un desliz En cualquier resbalón Puede cambiar El club De la competencia Marco Y no lo quiero decir Mucho porque Fue dice que Tú y yo Estamos los alamos Sale sale Robin Si usted no es El que está haciendo Eso son ellos Miren acá La competencia Se empieza A balancear A favor Del equipo rojo Un error En el enganche De Saed Pone al equipo rojo Una vuelta Por delante Pero la competencia No ha terminado todavía El Lobo está teniendo Problemas En la subida Y esta En lo particular Esta competencia Es de ese tipo De enfrentamientos En donde No importa la ventaja Si un solo competidor Entra en fatiga muscular Hasta ahí puede llegar Hasta ahí puede llegar Se puede quedar Estancado Y no ayuda El factor Que está Lloviendo A cántaro Eso también Es un factor Decisivo Y por acá El Lobo Con complicación Para tomar Este pañuelo Y va cerrando Entonces Ahora Marcelo Porque Ellos necesitan Marco Necesitan ganar Para forzar Un desempate En esta tercera prueba Del día de hoy Importante la pasada De Marcelo Pero viene Janfi Toma el pañuelo Y a Marcelo Pasa la penura A Janfi se le ve Como todavía Avanzando Con bastante fortaleza Esto es importante Para las aspiraciones Del equipo rojo Pero viene Alfredo El chamo A meterle velocidad Janfi Toma el pañuelo Que pasaría Si se le resbala Ese pañuelo Robin Exacto Pero bueno ¿Qué se pasa Si se resbalan Ya llegando el pañuelo? Que puede pasar Janfi da la campanada Alfredo Toma su pañuelo Jan Modelo Empieza el ascenso Esta competencia Podría terminar De manera sorpresiva Uno que es muy fuerte En la alineación Del equipo rojo Del 7 Sombra Está esperando Su turno Ahora que sale Es Nixon Ya tiene el pañuelo Modelo Viene de vuelta Muy rápido En el enganche El muchachón La lluvia Sigue cayendo Viene el 7 Avanzando a toda velocidad El 7 es el que puede ampliar La ventaja Para el equipo Escarlata Toma el pañuelo También Nixon El 7 ya Preparado para la parte El lobo preocupado Están haciéndole masaje Por ahí en los brazos Al lobo Hay que ver Si logró recuperarse Porque la lluvia Tampoco es que ayude A que un brazo Entumecido Pues Deje de estarlo Claro que si Igual el lobo Tiene una ventaja De una campanada Una vuelta completa Saer Saer Tiene ahora la oportunidad Se acerca Yanfi Tratando de darle Algún tipo de consejo Está arriba Saer Le está costando A ambos Pero el lobo Es el que está teniendo La peor parte Cuidado señores y señores Que podría cambiar La competencia En cualquier momento Se acaba de empatar Totalmente color Vaya no se puede desenganchar Todavía Marcelo Que complicado Ahora si lo logra Y luego de mucho esfuerzo El equipo amarillo Se lleva Los 300 puntos Calle 7 Bueno competencia De desempate Por una bandera Y feliz cumpleaños Milleza y Topo Rolling Están pendientes Desde Chigriqui Y acá estamos viendo Como el chamo Se enfrenta a Jan Modelo En la primera pasada Por parte De ambos equipos Y una competencia Donde hay que meterle Velocidad al movimiento Concentración Oye también un saludo Para María Magdalena Cortés Hasta San Antonio Número 2 Que está pendiente También de lo que ocurre Acá en el campo De batalla de calle 7 En Panamá Marco después de esta hora Que manda saludos ¿Cómo le fue con sus saludos La vez pasada? Robin la verdad Que yo me rendí Porque la gente Me escribió demasiado Y para no quedarles mal ¿Usted qué dinámica Me recomienda? Es difícil Marco Por eso que Uno manda un saludo Y quisiera mandarle saludos A todas las personas Que lo escriben Pero después Uno da tiempo Del programa Marco Yo le voy a decir una cosa Muchas gracias Yo personalmente Le voy a mandar un saludo A todos los que están viendo Calle 7 De Panamá En este momento Ya sea en la televisión En la computadora En su celular Donde sea Que lo esté viendo Gracias por acompañarnos Durante todo este tiempo Porque gracias a ustedes A su cariño Nosotros estamos aquí Y espero Robin Que sigamos acá Por mucho más tiempo Independientemente de todo Siempre Siempre los leemos Todos Y de verdad Les agradecemos Sus saludos Y quisiéramos compartir Con ustedes Vamos a buscar Una matemática Una mecánica Marco Para poder responder Esos saludos Como quisieran Los televidentes Sigue por acá La competencia El chamo le saca Una leve ventaja Por acá Al señor Ya modelo Y ahora sí sale Ese es el Ikeli ¿Verdad? Su majestad El Ikeli Primera Reina del carnaval De Perací Ya modelo Se queda un poquito La vuelta Y ahora sale Liz La subcampeona De calle 7 Esta competencia Es de vencer O morir Porque está Una bandera En juego Marco Así es Robin Y la lluvia No ayuda Está lloviendo fuerte Aún acá En el campo De batalla Y siguen Las competidoras Eddie Keyless Avanzando Con la ventaja Que dejó Su compañero Anteriormente El chamo Mientras Keyless Trata de recortar Parece que todavía Mantiene la ventaja La competidora amarilla Toma el bañuelo Viene de vuelta A recorrer el circuito Oye ¿Y qué trago amargo Sería si el equipo Amarillo Logra Venir de atrás Remontar Y llevarse El desempate Para el equipo Rojo Porque le quitaría Una de sus Preciadas banderas Pero bueno Todavía no termina La competencia Vamos a ver Qué ocurre A lo largo De la misma Está Con la ventaja Media vuelta De ventaja Tiene el equipo Amarillo Aún Espera en el punto De partida Marcelo Ficha Fundamental Hay que decirlo De el empate Triunfo De la competencia Pasada Para el equipo Amarillo Ya que el logo Cayó en desgaste Y Marcelo Si logró Continuar Y de poco a poco Va movido También Esto es importante Robin Siempre es importante Conocer cuando una prueba Te da problemas Que ahí Tienes una debilidad Un punto débil El logo ha sido muy rápido Muy efectivo Tiene buenas técnicas Pero En la fuerza de brazos Ya se dio cuenta Que llega hasta cierto punto De hecho Marco En las primeras pasadas El logo fue muy efectivo Sin embargo No tuvo el aguante Ni la gasolina Para cerrar Como debió haber cerrado Por acá Sale Marcelo Liz Ya terminando Su pasada Pero es fundamental Que ambos equipos Logren tener pasadas limpias Si quieren robarse O mantener Marcos Una bandera Y está Marcelo Avanzando Su contraparte Es el 7 sombras Quien está llegando Al cubo Para colocar También La cadena Adentro La técnica del 7 Puede ser más efectiva Cuidado El 7 es rápido Pero la ventaja La 7 tiene el equipo amarillo Marcelo A punto de colocar Lo que queda De la cadena Tiene que hacerlo Antes de tomar el pañuelo Ahí lo hace muy bien El equipo después También muy pendiente Y regresa El competidor amarillo Pero el 7 sombras Ha recortado Hay que decirlo De poco a poco El equipo rojo Se empieza a acercar Regresa el 7 Y lo que era Media vuelta De ventaja Ahora quizás Es un cuarto Cuidadito por acá Porque Marcelo Está colocando la cadena Pero el 7 fue muy rápido En su pasada Podría recortarle A ver 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 Que ocurre Vamos a darnos cuenta Al momento Que llegue El extremo opuesto De la cadena Ahí van Ambos competidores A ver A ver Que extremo Sale primero De la caja Sale El extremo Salen también El extremo rojo El 7 sombras Presionando Y parece que se puede ir adelante El equipo amarillo Muy pendiente De lo que está realizando Su compañero El 7 Ya tiene el otro extremo Marcelo También colocándolo Aquí tienen que ser efectivos Para dar la campanada Y el 7 sombras Da primero la campanada Sale ahora Omaira Pero también sale Tapasco Vamos a ver Que impera acá Si la pequeña ventaja Bueno fue un segundo De ventaja Que tuvo Omaira O la experiencia Por parte De Claudia Tapasco Ambas Métiéndole velocidad Avanzando por la cadena Se ve rápida Claudia Pero también se ve rápida Omaira Hay que ver Cual de las dos Logra Poner a su equipo Adelante Porque la competencia Se acaba de emparejar Siguen ambas A ver que extremo Sale primero de la cadena Están avanzando Se enreda un poco Por allá Omaira Y Claudia Saca Ya el extremo Vienen Jalando la cadena De poco a poco Ambas Haciendo lo suyo Parece que lo tiene Tapasco Uy Cuidadito por allá Casi le da El extremo en la cara Omaira Logró esquivarlo Vienen a tomar el pañuelo Y avanzan ambas Esto está cerrado Todavía Todavía podría ser Para cualquiera De los dos equipos La competencia está pareja Y lo que está en juego Es una bandera Y no es para menos Ver cómo están compitiendo Ambos equipos En el campo de batalla Estas banderas se han convertido En el símbolo más preciado Ahorita mismo En el campo de batalla Necesitan tenerla Porque ya tú sabes Lo que pasa Al completar un ciclo De tres banderas Marco Eso Nadie quiere estar Estar en el lado opuesto Al equipo que gana Las banderas Por acá Omaira Y la señorita Claudia Tapasco Muy parejas Pero la cadena De Claudia Sale primero Cambió la técnica Claudia La cambió Ahora lo está haciendo De frente Quizás Es más efectiva Esta técnica Habría que ver Porque a lo largo De la temporada Sí hemos visto Varios competidores Que deciden Y optan Realizar esta técnica Que acaba de aplicar Tapasco Y saca ventajada La campanada Y con ella La oportunidad es para Nixon Sale Jampi Por parte Del equipo Escarlata Y será el equipo Amarillo El que tiene la ventaja Hasta el momento Luego de casi Siete minutos De competencia Maza Nixon Colocando rápidamente La cadena Dentro de la caja También avanza Jampi A ver Cual de ellos Logra hacer más efectivo Nixon sigue Con la ventaja Imprimiendo La velocidad Manteniendo A su equipo Adelante Muy rápido Nixon Hay que decirlo Sale el extremo De la cadena Por parte del equipo Rojo Toma el pañuelo Nixon Viene regresando Robin Y la situación Está balanceada Ahora para el equipo Amarillo Completamente balanceada Para el equipo Amarillo Por acá Jampi Todavía no logra Terminar de poner La cadena Dentro del cubo Ahora si lo logra Es vital La manera que la cadena Queda puesta Al momento de tocar El pañuelo O la campanada Marco Porque un mal movimiento O dejar la cadena Mal puesta Te puede costar Segundos significativos Y en esta prueba Y en esta prueba Nadie está para regalar Ningún segundo Marco Por acá Nixon Haciendo muy buen trabajo Jampi llega ahora Ambos con técnicas Diferentes Diferente postura A la hora de Traer la cadena De vuelta Por acá En campana Espera entonces El señor Alfredo Y el actual campeón De calle 7 Y a modelo Se le enredó La cadena Por acá Pero muy fácilmente La logra desenredar Y eso entonces Le va a traer Una campanada más Al equipo amarillo Marco Sigue con la ventaja El equipo amarillo Y salió Alfredo A toda velocidad A tratar de ampliarla En el punto de partida Está esperando Jan Modelo En la vuelta pasada Fue muy rápido Alfredo A ver Si Modelo Logra recortar O si el equipo amarillo Se mantiene Con la ventaja Que está Poseyendo hasta el momento Sigue Avanzando La competencia Y empieza Modelo Sigue Alfredo Haciendo lo suyo Señoras y señores La lluvia Ha cesado Por lo menos Ha bajado La intensidad Un poco Del aguacero torrencial Que estaba cayendo Y eso es positivo Para que los competidores Puedan ejecutar De una manera quizás Más cómoda Robin Regresa Alfredo Ya Para dar La siguiente campanada Y entramos Robin En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Marco Y esto está Ahorita mismo Cinco campanadas Iguales De jalar la cadena Y ponerla bien En el cubo Esto se puede complicar De hecho Eddie Kelly Por acá Llega Muy rápidamente Está Jalando la cadena Y faltan escasos Diez Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pero esto se define Al terminar Esta campana Todavía no han terminado Señoras y señores Porque Omaira Y Eddie Kelly Son las encargadas De De definir El día Porque esto Marcos Termina en campana Así es Robin Pero Acá se están Enfrentando Las dos Finalistas De las dos Últimas Ediciones De calle Siete Están avanzando Acá vienen Las chicas Eddie Kelly Con la venta Ya empieza a celebrar El equipo amarillo Miren los ademanes Que hacen Mientras que Liz Está tratando De hacer lo suyo Le meten Ánimos A la pasada De Eddie Kelly Se huele El triunfo Del lado Amarillo Eddie Kelly Terminando Su recorrido En esta prueba Y el equipo Amarillo Viniendo De atrás Empata En el día Y en el Desempate Se salen Con la suya Porque Termina Eddie Kelly Y con esta Campanada Si te gusta El contenido De este canal Regálanos Un pulgar Arriba Recuerda Suscribirte Para ser el primero En ver nuestro Contenido Exclusivo Activa La campanita Y déjanos Tus comentarios